¡A mi culo! ¿Qué CP es Cerro Porteño? Su club de fútbol de la Argentina. Entonces empezó a subir críticas. Y empezó en un momento volviéndose muy polémico copiando a la de Sovieti. Que es un youtuber que es un soviético. Pero es venezolano. Y entonces Dragon Ball criticó a Counter-Fat-Clance por copiarle contenido a el soviético. Y el hate hizo que Counter-Fat-Clance se coma espagueti con mayonesa. Counter-Malvinas pudo entrar a la Fruit Cup 2003. Si no sabe resolver este torneo es una copa en el mundo. Solo que al clasificar te vuelves una fruta. Entonces hizo un amigo llamado Counter-Valscook. O mejor conocido como Boss Lightyear. No, 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 espera, no, 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 no. Y decidieron ser amigos con Stalin Ball y Mango Ball. Dios, siempre me lo confundo con el rosito. Este, que no sé cómo se llama. Más tarde, Fat-Clance se retiró. Pero otro usó que se creó una cuenta para fingirse en Counter-Fat-Clance. Pero el canal verdadero subió a Counter-Valvinas de Funkel. Pero volvía a la comunidad para subir una semana en Counter-Valscook. Pero nada, pero de la nada borró su canal. Más tarde se creó otro canal. Y le filtró la cara al Boss Lightyear. Entonces Stalin, el osito y Boss Lightyear. Dicen que contra el niño se coma la parte marrón de la banana. Y con eso, otra multicuenta decidió mentir a la multicuenta. Y entre comillas, demostrar que era, entre comillas, el verdadero. Y bueno gente, antes de acabar con el video. Te doy 7 segundos para que te suscribas y le des like. 7, 7 y 0. Me cago en vuestra. Bueno, otra cosa que quería mencionar. Pues Contra-Valvinas fue muy grosero y muy tóxico en esos momentos. Para mí no fue una muy buena persona. Fue una mala persona. Fue un impostor. Fue un traidor. Fue un asigno. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos pronto. Adiós.